Ahora nos acompaña en el estudio el periodista nicaragüense Manuel Torres, editor para NOLA.com y The Times Picayun, el diario de referencia de Nueva Orleans ganador de dos premios Pulitzer en 2006 por la cobertura del huracán Katrina y sus secuelas. Torres está en Nicaragua para impartir el taller Periodismo de Mochila con enfoque de género organizado por la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y la empresa de telecomunicaciones Claro. Muchas gracias Manuel por acompañarnos en el programa. Cómo no. Vos venías aquí a hablar o a impartir este taller relacionado a la tecnología y al uso de la tecnología en el periodismo. Hasta hace unos años la tecnología se miraba como una amenaza para el periodismo, ahora se mira como uno de los principales aliados. ¿Crees vos que los periodistas estamos tomando la tecnología como se debe para realizar periodismo? Yo creo que sí. Bueno, es un proceso. Nosotros mismos en nuestro medio, en el Times Picayun, esta transformación ha sido una transformación que continúa, que nunca termina y que comenzó originalmente con el huracán Katrina en el 2005. Cuando el huracán afecta la zona metropolitana de Nueva Orleans y básicamente destruye el 80% del área, la inunda, se fue la luz, no hay comunicaciones, se inundaron las oficinas del periódico, tuvimos que evacuar, pero se quedó un equipo. Quedamos un equipo de periodistas trabajando, unos dentro de la ciudad, otros afuera de la ciudad, pero viniendo y entrando y saliendo de la ciudad, la única forma que teníamos de transmitir la noticia era a través del sitio web. Primero porque, como te digo, no podíamos imprimir y no teníamos acceso a la redacción. Y el segundo, los lectores se habían dispersado. 90% de la población de Nueva Orleans evacuó o tuvo que evacuar inmediatamente después del huracán cuando comenzó la inundación. Entonces, no teníamos nuestra audiencia, nuestros lectores en esa zona. Aunque pudiéramos imprimir el periódico, no había quien entregárselo. Entonces, básicamente, Nola.com, que hasta ese momento era nada más como el hijo adoptado del periódico, pues lo mirábamos nosotros como aquí es donde ponemos nada más las noticias que van en línea, pero era básicamente lo mismo que se publicaba en el periódico, se subían a las 10 de la noche, que eran las mismas noticias que aparecían al día siguiente. Éramos un periódico que teníamos un sitio web. Ahora somos una compañía multimedia de digital que tenemos un periódico también. Entonces, no significa que el periódico sea segunda clase, sino que el periódico es nada más una de las avenidas desde las cuales distribuimos nuestro contenido noticioso. Precisamente con el tema de Katrina y el desastre que causó en Nueva Orleans más de 1.300 muertos, miles de desaparecidos, ustedes desarrollaron lo que más tarde sería prácticamente el periodismo ciudadano, son pioneros en ese aspecto, que la gente utilizará sus teléfonos para poder decir, yo me salveo, yo tengo parientes que nos salvaron, estoy buscando a una persona. Cómo no. Sí, y sobre todo eso al comienzo también. Bien, y ya ahora ha evolucionado en que parte de nuestra, incluso todos los periodistas que tenemos en nuestra organización tienen ciertas metas. Hay metas de noticias que tienen que ver con la calidad de la noticia, pero hay también metas que tienen que ver con elementos digitales. Entonces, una de esas metas es tener intercambios con los lectores. Entonces, todos los lectores que pueden poner comentarios debajo de nuestras noticias o hacer intercambios, organizamos foros, y parte de eso también es obtener información de los lectores, hacer proyectos que hacemos que directamente envuelven a los lectores. Para darte un ejemplo rápido, acabamos de terminar una serie que hicimos sobre el costo de los servicios médicos. Entonces, en Estados Unidos la mayoría de la medicina es proveída por proveyentes privados, son empresas privadas que proveen medicina, vos vas y muy pocas te dan de adelantado el precio de lo que vas a recibir, si vas a hacerte rayos X, si vas a hacerte exámenes de la sangre, o una telemetría, tomografía, muy pocos te sabes vos como consumidor del servicio cuánto te va a costar. Entonces, lo que hicimos fue lanzar un proyecto en conjunto con una cadena de televisión local y con una organización periodística, hicimos un sondeo por un mes, antes de lanzar el proyecto, un sondeo donde llamamos a hospitales y clínicas para tratar de averiguar estos precios. Los que nos proveyeron los pusimos en una base de datos. Cuando el proyecto lanza, anunciamos, tenemos esta base de datos, hay 700 precios, pero el proyecto es preguntarle a los lectores que ustedes vengan, y la base de datos se creó donde la audiencia puede directamente poner su información. Entonces, cuando a vos te llega tu recibo, ya sea por tu seguro médico o si pagaste privado, pues por la cuenta que te dio la clínica, vos podés meter esa información. Y de ahí, con lo que los lectores empezaron a proveer, entonces ya hicimos reportajes basados en esa información. Pero a pesar de este gran avance que hay en la tecnología, de cómo los medios de comunicación se están metiendo de lleno para producir grandes reportajes con estas nuevas herramientas, la prensa, principalmente la prensa tradicional, los diarios siguen una gran crisis en Estados Unidos, miles de cabeceras han cerrado, otros se han pasado completamente al sitio web. El mismo Timespeak anunció hace algunos años que solo distribuiría el diario tres veces a la semana para sus lectores. ¿Cuál es tu lectura? ¿En qué estamos fallando los periodistas? ¿Por qué los periódicos siguen cayendo en picada? Básicamente porque los lectores están cambiando la forma en que consumen noticias. No es en realidad, o sea, la ventaja que tuvieron los periódicos por tantos años, y no solo los periódicos, sino la televisión tradicional, la radio tradicional, es que éramos prácticamente en ciertos momentos monopolios de nuestro propio mercado, sobre todo los periódicos. Y si vos te bajas, no hace mucho, 30, 40 años, hace 40 años, por ejemplo, la margen de ganancia de los periódicos era 15%, 20%, por ejemplo, en el mercado de los Estados Unidos, anual. Lo que pasa es que los lectores, sobre todo con la aparición del smartphone, del iPhone, en el 2007, y a medida que la web se empieza a desarrollar más, la evolución es que el lector se transforma de un lector de periódicos a un consumidor de noticias en línea. Entonces, nosotros, por ejemplo, teníamos la base de suscriptores en la edición de domingo, antes del huracán Catrina era más o menos 250 mil, por ahí andaba, tal vez fluctuaba, pero ese era el tamaño de la edición. Ahora, en un domingo, llega tal vez como a 90, 95, y el día de semana, 85, por ahí. Pero, si le das a la otra cara de la moneda, antes de Catrina teníamos, por ejemplo, en un día normal, menos de un millón de visitantes al sitio nola.com. Ahora tenemos, perdón, por mes. Ahora tenemos por mes más de 7 millones de visitantes individuales que llegan al sitio web. Hace 10 años, nuestra audiencia mayor estaba en el sitio web. Ahora, 63% de nuestros lectores llegan al sitio web porque primero encontraron la noticia en los medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Reddit, todo eso. Google. Google también. Entonces, nosotros, la misión nuestra es, ¿cómo hacemos como periodistas? ¿Cómo podemos hacer para seguir al lector donde esté el lector? Y nuestra esperanza es que si seguimos a los lectores y mantenemos a la audiencia, los anunciantes van a seguir, quieren seguir a alcanzar esa audiencia y vamos a buscar una forma de cómo generar suficiente ingreso para mantener la misión periodística. Hasta ahora ha resultado, es decir, hasta ahora, esta gran cantidad de estos millones de lectores que ustedes tienen en web se ha traducido en suficiente publicidad para mantener el costo de producir periodismo. Todavía no. Todavía no. Entonces, a esa consecuencia también el equipo periodístico se ha tenido que reducir. En su época más robusta, el Times-Speaking-Un tenía más o menos como más de 150 personas en el equipo editorial, incluyendo periodistas, diseñadores, todo eso. Ahora tenemos como más o menos entre 55 y 60 periodistas y otro equipo de apoyo que más o menos llegaron como a 100. Entonces, es más pequeño. Pero seguimos siendo la compañía de medios noticiosos más grande del estado de Luisiana. Esto es algo que lo estás viendo en todos lados. En Estados Unidos es un poco más acelerado, pero en el resto del mundo también. Entonces, ponete a pensar en qué forma consumís vos tu noticia. ¿Cuántas veces te sentás con el periódico o cuántas veces revisas tu noticia en tu teléfono? Entonces, incluso nosotros mismos los periodistas tenemos que ser honestos y admitir que nuestro propio consumo de noticias ha cambiado. Entonces, ¿cómo esperamos que la audiencia siga consumiendo la noticia de una forma que ni nosotros mismos la estamos consumiendo? Mencionas que esta crisis está afectada a los periódicos de todo el mundo, principalmente en Europa y también en Estados Unidos, aunque grandes diarios como el New York Times han hecho una estrategia para mantener una gran cantidad de lectores en su edición de papel. ¿Cuál es tu pronóstico en ese gran debate que se ha abierto? ¿La prensa tradicional como la conocemos, el diario que nos desayunamos en la mañana con el café, desaparece para dar paso a todo digital? No, no creo. Yo no creo que los periódicos o las revistas o los semanarios van a desaparecer totalmente. No. Yo lo que creo es que sí van a cambiar en su naturaleza. Por ejemplo, el contenido noticioso que nosotros ponemos en nola.com. Tal vez habrá 250 a 300 artículos, videos, diferentes elementos de noticias que se ponen en un día. De esos, solamente menos de un tercio van a la edición impresa. Porque la edición impresa está diseñada para un tipo de lector, la persona que se quiere sentar y quiere tener esa experiencia de tener todas las noticias así en frente, en cierto orden, en el orden que los editores decidieron, son el orden que se deben de leer. Estas son las más importantes en la primera página, aquí están las de deportes y eso. El consumidor de noticias digitales es diferente. Entonces, el consumidor de noticias digital, que a veces es la misma persona que tal vez lee el periódico, busca la noticia en otra forma. Entonces, ¿quién decide lo que estamos viendo? Esto no es porque así se está decidiendo, así como la gente lo está haciendo. Es que ahora los filtros que deciden, que es lo que vos ves como noticias, son tus amigos en Facebook, por ejemplo. O la gente que te sigue o que vos seguís en Twitter. O las personas que están envueltas en tu grupo de discusión en Reddit. Entonces, eso influye más y más, que es lo que vos ves. Tiene sus beneficios, pero también tiene sus costos. Yo siempre menciono la elección de Donald Trump como un ejemplo de cómo estas nuevas condiciones que tenemos de producción y consumo de noticias, permiten que ciertos elementos, en este caso la gente que trafica en noticias falsas, en rumores, puedan también elevarse. Porque la gente que prefiere eso, se los transmite a sus amigos y los amigos lo leen y así va. El mismo presidente de Estados Unidos ha atacado directamente la prensa. Ha dicho, por ejemplo, que grandes medios como el New York Times, nuevamente mencionado aquí, produce lo que él llama las fake news. En realidad ese es un gran reto para el periodismo en Estados Unidos y para los periodistas en Estados Unidos. ¿Cómo se están enfrentando a esta ola de noticias falsas en las redes sociales, pero además al ataque directo del presidente de Estados Unidos? Dos cosas. Eso es un reto, pero también una oportunidad. El reto es que, obviamente, cuando tenés a ciertas personalidades, incluyendo el propio presidente, criticando la naturaleza propia de lo que son organizaciones de noticias responsables y serias, en el ojo del público eso te resta credibilidad. Al menos en el ojo de cierto público, las personas que votaron por el presidente Trump y las personas que siguen al presidente Trump y que están convencidas, falsamente, de que los medios tradicionales son parte de esta conspiración de la izquierda que quiere mantener hegemonía, etcétera, etcétera. Ese es el reto. La oportunidad es que también el consumidor de noticias que está tratando honestamente de decir, bueno, yo lo que quiero saber es qué es la verdad, qué es lo que está sucediendo de verdad. Nosotros los medios tradicionales somos los que podemos establecer eso. En otras palabras, si vos estás buscando información sobre lo último que ha sucedido y estás tratando de asegurarte de que lo que estás consumiendo no es fake news, no son noticias de mentira, vos no vas a ir a ciertos sitios web que no conocés. Vas a ir al New York Times, al Times-Speaking-Un, vas a ir a los lugares reconocidos y establecidos. Entonces, nuestra esperanza y lo que sí hemos visto en sondeos con lectores y en cómo consumen la noticia, es que en momentos de crisis, en momentos noticiosos, todavía hay del público una gran demanda por saber qué es lo que se puede confiar y qué es lo que es basura. Pero este es un escenario inédito en los Estados Unidos. Es decir, estamos frente a un gobierno que ataca directamente a la prensa que de alguna manera está lanzando una política de secretismo hacia los medios de comunicación. Hubo una amenaza del presidente Donald Trump de retirar las conferencias de prensa en la Casa Blanca y en un país donde la libertad de prensa ha sido uno de los pilares de la democracia, la defensa de la democracia. Un presidente cayó precisamente por una gran investigación periodística. Así es. ¿Está preparado el periodista estadounidense a enfrentarse a este nuevo escenario? Es decir, habemos países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, América Latina en general que ha vivido dictaduras y en las que los periodistas hemos enfrentado esto durante décadas. Pero para un periodista estadounidense esto es novedoso. En cierta parte sí, pero también una de las ventajas es que el poder de la prensa una de las cosas que Trump no tiene, que en otros países sí pueden ejercer, es el control de la bolsa, del negocio. Los anunciantes él no los controla. En otros países, incluyendo Nicaragua, el anuncio del gobierno representa una gran cantidad del ingreso para medios. Es un castigo. Claro. Cuando vos tenés un gobierno que te dice, si vos me criticás vas a perder los anuncios de las agencias estatales, de las agencias, entonces eso te cuesta y tiene impacto. Esa es una diferencia. Sí hay anuncios que se producen por el gobierno federal, pero la mayoría de los anuncios en los que la prensa se sobrevive o se sustenta no son controlados por el gobierno. Entonces no tiene eso. Sí tiene, sin embargo, control sobre ciertas políticas. La primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de prensa no la va a poder tocar, pero sí puede afectar la opinión pública, que a fin de cuentas afecta a los medios. Entonces sí es algo difícil, pero yo creo que a fin de cuentas el poder de la prensa y la necesidad de una prensa independiente y de una prensa, de medios que le permitan a la gente decidir qué es lo que está sucediendo, siempre va a existir. Yo creo que vamos a sobrevivir y la prensa va a sobrevivir a la presidencia de Trump, aunque dure cuatro años o dure ocho o dure menos, a como va. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros en el programa. Gracias por tenerme. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.